Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lectura de la lección de Escuela Sabática Lee Deuteronomio 6.2, Salmos 119, versos 73 y 74, y Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Qué revelan estos pasajes sobre el resultado de temer a Dios? Estos pasajes revelan un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios es una actitud de respeto reverencial que nos lleva a la obediencia. El llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia sean obedientes a los mandamientos de Dios. Efesios 2.8-10 La gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. El Evangelio nos libera de la condenación de la ley, no de nuestra responsabilidad de obedecerla. La gracia no solo nos libera de la culpabilidad de nuestro pasado, sino además nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios en el presente. El apóstol Pablo declara que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre, en todas las naciones. Romanos 1.5 Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obediencia. Creen que cualquier charla sobre obediencia es legalismo. Ellos declaran, Todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es, ¿Cuál Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restar la importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia, que revelan más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de toda verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Él es la doctrina personificada. El llamado final de Apocalipsis nos insta, mediante la fe en Jesús, a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. Nos llama a temer a Dios, que es expresa por la fe en su poder redentor, que nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente. Estas palabras de Jesús en Mateo 10.28 No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo nos ayudan a entender lo que significa temer a Dios? Terminamos la lectura de hoy. Te espero mañana para continuar con la lección número 4 de este segundo trimestre de la lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!